No está la primera, la segunda planta, ¿vale? Vamos a la segunda planta. A segunda planta. La Begoña, vamos a la segunda planta. Todos por aquí. El Jeremy. Parece un sueño, que sí. Mira. Mira, se vea el sol. Segunda planta, flamencos. ¡Ay, padre! ¿Qué es esto? ¡Ay, padre! ¡Buah! Si te da ganas de llorar. Te da ganas. Mira, estoy llorando. La emoción. ¡Ay, padre! Lo te paso yo todo luego. Lo cuelgo todo en YouTube yo. ¡Ay, padre! Dios mío, ¿qué es esto? Lo que es esto. ¡Buah! vamos a ver ay padre que es esto este es el papo de Lucía y 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